Colegas interesados en formarse opiniones basadas en evidencia científica y datos duros, bienvenidos. Les platico que por la cercanía de eventos mundiales como el hashtag 6D y otros que se han convocado recientemente me puse a leer artículos sobre tecnología y energías verdes y como era de esperarse resultó una lectura compleja con muchos ángulos. Decidí hacer este video como una exploración superficial de estos temas a manera de lista para compartirla con ustedes. Seguramente ustedes también tienen información útil y nos podemos enriquecer todos de leer lo que decidan incluir en sus comentarios. De mejor a peor, ¿podemos de alguna manera catalogar las fuentes de energía que utilizamos actualmente? Quizás no tal cual, pero creo que al menos te puedo dar una idea. El carbón y el petróleo están del peor lado de esta lista. La minería de carbón tiene el potencial de dañar aire, agua y tierra si no se realiza con los cuidados apropiados. Las minas abandonadas pueden drenar agua ácida y la quema del carbón sabemos que produce emisiones de CO2, ECO2 y mercurio. Las peores catástrofes ambientales que asociamos con el petróleo son los derrames, que ocurren principalmente en el transporte. Aunque estos eventos han disminuido en los últimos años en los buques, una fuente importante de derrames son los oleoductos en países en vías de desarrollo. Los derrames urbanos y las filtraciones naturales son grandes fuentes de contaminación. Me refiero por ejemplo cuando la gente permite que haya fugas de aceite en sus coches o en maquinaria y luego llueve o tiran agua y se va todo al drenaje. Así como la gente que directamente derrama aceite de cocina en el desagüe. Cuando no hablamos de accidentes, sino de el uso adecuado del petróleo como combustible, estamos hablando de que al quemar el petróleo o sus derivados, se emiten grandes cantidades de CO2, monóxido de carbono y otras toxinas con efectos negativos en el medio ambiente y la salud humana. Hablando únicamente de accidentes de trabajo en minas de carbón, el siglo pasado el conteo de personas que perdieron la vida solo en los Estados Unidos asciende a 100 mil individuos. Pero el mayor problema de este grupo de combustibles es la contaminación ambiental. El conteo de muertes asociadas al uso de hidrocarburos y biomasa juntos se estima hasta de 4.21 millones de víctimas al año de acuerdo a este estudio publicado este año. O sea, está carbón, está muy carbón este tema. Hay otros análisis como este de la Organización Mundial de la Salud que estima un número de 7 millones de pérdidas humanas anuales derivadas de la contaminación ambiental por combustibles fósiles. Te muestro en pantalla el porcentaje de afectaciones a la salud asociadas. Antes de que se me olvide, te invito a ver este otro video que hice con Karen de La Ciencia Detrás De, en el cual platicamos de distintos mitos ecológicos y específicamente porque tratamos el tema de la contaminación ambiental derivada de los automóviles. Pasamos a los biocombustibles, biomasa, etanol y biodiesel. A primera vista, este grupo, el de los biocombustibles, parece una solución energética ideal. Las plantas absorben CO2 al crecer, contrarrestando así el CO2 liberado por los vehículos automotores. Son renovables ya que pueden sembrarse más para sustituir las que estamos consumiendo. Hay quienes dicen que estos energéticos no contaminan realmente porque al quemarse están liberando el CO2 que absorbieron previamente, como un siglo. Pero este no es un tema sencillo. Una cosa que quizás no es tan obvia para todos es que, hasta cuando hablamos exclusivamente de agricultura para el consumo humano, hay un consumo de combustibles fósiles varios. Entre los años de los 50s y los 60s ocurrió lo que llama la revolución verde que se refiere a la industrialización de la agricultura. Esto aumentó la producción mundial de granos un 250% gracias al uso de combustibles fósiles en los fertilizantes, pesticidas y todos los factores motrices de los sistemas de riego. En 1994 en los Estados Unidos se estimaba un gasto de 400 galones de petróleo para alimentar a cada habitante de este país. 31% de producción de fertilizantes inorgánicos, 19% para la operación de la maquinaria agrícola, 16% para el transporte, 13% en irrigación, 8% para la crianza de ganado, 5% para secar la cosecha, otro 5% para la producción de pesticidas y otro 8% entre etcétera. En un video futuro hablaré más de los costos energéticos y ambientales de nuestras dietas específicas, no te lo pierdas. Y bueno, además de que se requiere mucha energía y recursos para el crecimiento de las plantitas, hay evidentemente además un proceso que también requiere energía para convertir las plantas en combustible. De aquí se derivan debates como el del etanol de maíz. ¿Se obtiene más energía que la que se requiere para su crecimiento y procesamiento? Como no se obtiene la misma cantidad de energía de un litro de bioetanol que de un litro de combustible fósil, ¿realmente es viable reemplazar el combustible fósil en su totalidad? La biomasa tiene emisiones contaminantes al quemarse, como el propio CO2 y el azufre, igual que los combustibles fósiles, aunque en menor escala. Si una combustión no se hace en condiciones suficientes de oxígeno, también se va a propiciar la liberación de monóxido de carbono. Hay lugares donde quizás hemos escuchado en las noticias que realizan el quemado de desperdicios sólidos, basura pues, lo cual puede liberar emisiones potencialmente peligrosas, por ello la combustión de estos materiales debe ser controlada cuidadosamente, igual que las cenizas que quedan y que potencialmente podrían contener metales como el plomo o el carne. Cada caso de estos debe analizarse por separado, ya que por ejemplo te incluyo en este enlace un ejemplo súper interesante de un digestor anaeróbico de desperdicios exclusivamente orgánicos. De hecho, me parece que es una excelente alternativa para concentrar los desperdicios de cocina de quienes de todas maneras no tienen el tiempo para compostar. El etanol suele utilizarse como un aditivo para gasolinas, y aunque estas mezclas puedan tener una combustión más limpia que la gasolina sola, el asunto es que el etanol se evapora más de los equipos dispensadores y los tanques de almacenamiento, lo cual resulta obvio considerando que el etanol se evapora a menor temperatura que cualquier hidrocarburo que tenga mayor peso molecular. Estas emisiones contribuyen a problemas de ozono y smog. La quema del etanol, por supuesto, que también deriva en CO2. ¿Qué? ¿Pero qué pasó? ¿Y el biodiesel? ¿Y las energías verdes? ¿Y la temible energía nuclear? ¿Ya se acabó el video? Desafortunadamente sí. Espera la segunda parte de este video en este canal. Suscríbete. Y mientras tanto, te invito a pasar a ver los videos que he seleccionado relacionados con el cambio climático. ¡Hasta pronto!